A Annelise Cruz, que es la coordinadora de ECPAT Bolivia. ECPAT Bolivia es una sigla, ¿no es cierto?, de una institución, de una organización no gubernamental que trabaja básicamente, pues, vinculada a la defensa de los derechos de los niños y las niñas, sobre todo combatir la explotación sexual infantil, la pornografía y la trata de niñas, niños y adolescentes con fines sexuales. Annelise, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un gusto saludarte, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por el espacio. Los medios de comunicación siempre son nuestro mejor aliado para poder informar, difundir, prevenir, sensibilizar y, bueno, en este caso, traerles algunas noticias nuevas, ¿no? Correcto. Cuéntale un poquito a la gente, ¿qué es ECPAT? ¿A qué se dedican? Algunos detalles que puedas comentar a la audiencia. Claro, mira, ECPAT es una red internacional que trabaja en 122 países y está conformada por varias organizaciones en cada país. Cada país tiene una representación, ya sea por una institución o un consorcio de instituciones. En el caso de Bolivia, ya somos parte de la red hace seis años, bueno, siete ya este año, la Fundación Munazín Culiaquita en consorcio con la Caritas Bolivia, ¿no? Básicamente, el objetivo de esta red es poder trabajar en la abogacía ante los estados, ante los gobiernos, para poder establecer políticas de prevención, de lucha contra todas las formas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que se dan en todo el mundo. Correcto. Hace siete años, entonces, en Bolivia, ¿sí? Sí, como ECPAT, sí. La Fundación, en realidad, ya tiene 15 años. Estamos nosotros en la Ciudad del Alto, ante todo, trabajando, pero tenemos cobertura a nivel nacional también. Correcto. ¿Qué han estado haciendo en estos siete años en La Paz y el resto en el país? Bueno, mira, la Fundación en sí trabaja en la defensa de niños, niñas y adolescentes en alto riesgo de vulnerabilidad, en exclusión social. Hablamos de población en situación de calle, niños, niñas y adolescentes en situación de calle, víctimas de trata, de explotación sexual comercial, pero el formar parte de ECPA, de la red, nos ha permitido a nosotros llegar a tener cierta incidencia con el Estado y con las autoridades departamentales y municipales. Esto porque todo el trabajo que se va realizando no puede quedarse solamente con la población. Es importante trabajar tanto, en este caso, con las víctimas, con la familia, con la comunidad, pero también que todo esto se pueda plasmar en políticas, en normativa, que permita prevenir y sancionar a este delito que, bueno, ya podría decir, no estamos en una situación ideal en el país, pero a comparación de hace unos 7, 8 años atrás, ya no se visibiliza solamente la trata de personas, sino la explotación sexual. Y la explotación sexual básicamente es lo que tú vas a ver cuando vayas, no sé, por la Eloy Salmón, por la Garita, por la 12 de octubre en el Alto, por el casco en Oruro, estos lenocinios, estas zonas rojas que nosotros consideramos que están acogiendo de alguna forma a adolescentes, ¿no? Y en este caso no podemos hablar de adolescentes que trabajan en comercio sexual. Hablamos de población que está siendo explotada, hablamos de población que probablemente está desaparecida, niñas y adolescentes, pero que están siendo comercializadas sexualmente, ¿no? Entonces, te digo que hoy en día podemos visibilizar y podemos hablar un poco más de la temática sin distorsionar o sin confundir el tema, ¿no? Que lamentablemente todavía algunos medios, incluso algunas autoridades, todavía hacen referencia en alguna noticia, por ejemplo, a que se encontró algún adolescente en un operativo que ofrecía servicios sexuales, ¿no? Entonces, desde la percepción misma con la que se enfoca la problemática, ha ido cambiando un poco a comparación de unos 7, 8 años atrás. De acuerdo. Anneliese, te voy a hacer la pregunta que seguramente muchos se harán y es la pregunta del millón. ¿Es que hoy estamos ante más casos o es que se conocen más los casos que siempre los hubo? ¿Cuál será la realidad, no? ¿Qué cosa compleja de determinar? ¿O ustedes lo tienen claro? Mira, en realidad son ambas situaciones. Primero, hay una mayor denuncia de casos. Hay una mayor visibilidad, como te acabo de comentar, porque hace muchos años, por ejemplo, si un adolescente desaparecía, y esto era algo que seguramente tú vas a recordar, incluso no se podía hacer la denuncia hasta después de 48 horas. Hace años, estoy hablando, hace unos 8 o 10 años. Y muchas familias, cuando su hija o su hijo salía de casa, desaparecía prácticamente, bueno, en alguna situación esperaban a que vuelva después de una semana. O la misma autoridad, en este caso, era más acusada la policía de que se había escapado con el enamorado, la enamorada y que iba a volver. Se ha quitado, decía el compadre Palenque, me acuerdo, cuando iban a buscar a la tribuna libre. Se ha quitado, decía, se ha ido con su pareja. Exacto. Va a volver, están tranquilos por ahí. Claro, sí. Había un poco así una mirada un poco complaciente, ¿no? Sí, mira, desde esos años, imagínate cómo ha cambiado también un poco la situación. Ahora, por ejemplo, bueno, para que todavía toda la comunidad sepa, ya no se tiene que esperar. Y es un claro ejemplo los casos que hemos tenido meses atrás de niños, por ejemplo, que han desaparecido de la puerta del colegio. La denuncia ya estaba a la una en el noticiero, ya estaban anunciando que un niño había salido del colegio en la hora de desaparecer, en la hora de salida, y apareció ya como para las cuatro de la tarde. Son situaciones bien particulares, pero, por ejemplo, ese cambio, ¿no? De que ahora ya la denuncia se puede hacer de manera inmediata y no hay que esperar un tiempo. De acuerdo. Y la segunda, bueno, el segundo aspecto que te decía, lamentablemente sí, también es que se están dando mayores casos. Y estos últimos años, por la pandemia, lamentablemente, la digitalización de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, porque ahora tú puedes hacer tus transacciones, comprarte comida, comprarte medicamentos, si quieres, desde la comunidad de tu casa o de tu trabajo, situaciones que no veíamos tan particulares antes, también han jalado, si vale el término, a los niños y adolescentes, ¿no? Porque el hecho de pasar clases virtuales no han implicado solamente que el niño aprenda a manejar el Zoom o el Google Teams, sino que estar el tiempo en el Internet también le ha permitido interactuar con otras personas. Y lamentablemente, un factor muy negativo que nos da el Internet y cualquier medio virtual es el anonimato. Tú puedes ser quien quieras ser en el Internet, no necesariamente ser el gringo y no necesariamente ser Anelis. Entonces, esto ha sido utilizado a favor de los delincuentes, ¿no? Igual hace, bueno, hace unos tres, cuatro años atrás hablábamos de ciberdelitos y hablábamos, por ejemplo, de robo de identidad, robo de información, robo de cuentas bancarias, pero hoy en día cuando hablamos de cibercrimen o ciberdelito, también estamos hablando del Internet como un medio de captación y de explotación. Entonces, en este tiempo también se han dado casos de, bueno, los más conocidos son los de captación a través de los juegos en línea, pero también la captación a través de las redes sociales, ¿no? A través del grooming, cuando encontramos a personas adultas que se hacen pasar por menores de edad para entablar relación con otros menores de edad. Y hoy en día también la figura de la trata ha cambiado un poco, ¿no? Antes hablábamos más de secuestros express, que caminaba en tal lugar o iba hacia tal destino y en el camino desaparece esta persona, probablemente por un rapto en una movilidad. Hoy en día los adolescentes, lamentablemente, y los niños salen de su casa con engaños, ¿no? No es que alguien va a sacarlos de la casa con la movilidad, sino que a través de este enamoramiento y este enganche que existe desde el tratante o desde el explotador, es tan sutil que muchas veces en la misma casa no nos damos cuenta. Entonces ya encontramos estos casos de niños que han salido a las 4 de la mañana, a las 5 de la tarde, en un horario diurno, pero que no han retornado a sus casas, ¿no? Y ya en la investigación vamos viendo de que sí había un enganche con alguna otra persona por redes sociales. De acuerdo. Estamos compartiendo esta mañana con Annelise Cruz, ¿no? Que es la coordinadora de ECPAT Bolivia. Ustedes han hecho un trabajo específico ahora, últimamente, y justamente era la idea un poquito charar sobre esto, referido a los varones, a los niños varones, ¿no? Exacto. A los niños, ¿no? Cuéntanos a ver qué es lo que han hecho y con qué se han encontrado. Mira, bueno, algo que caracteriza muchísimo a ECPAT y a todas las instituciones que son parte de la red es la investigación. Nosotros no podemos hacer abogacía o proponer políticas, proyectos al Estado, a las autoridades, sin tener evidencia de lo que está sucediendo, ¿no? Y es todo lo que se ha ido trabajando en años. Y, bueno, el año pasado, toda la gestión del 2021 salió un poco de la pandemia. Se trabajó un nuevo proyecto en la red, que es el programa, la iniciativa global de niños varones, ¿no? Esta iniciativa es nueva, es un proyecto muy nuevo en la red. Y justamente lo que ha hecho ha sido identificar 10 países a nivel mundial. Y de estos 10 países, Bolivia es el único país en Latinoamérica que ha sido seleccionado para esta investigación, este estudio. Lo que se quiere evidenciar con este estudio, lo que se está evidenciando, porque ya a finales de septiembre lo hemos lanzado, justamente el Día Nacional contra la Trata y Explotación, el 23 de septiembre, es poder evidenciar que existen ciertas particularidades en la explotación de niños y adolescentes varones. De hecho, hablar de niños y adolescentes varones cuando hablamos de agresión sexual, de violencia sexual, es muy complejo todavía en nuestro país. No es un tema como que muy visible. Y lamentablemente, porque el índice es mayor, tanto en Bolivia como en la región y a nivel mundial, en el caso de víctimas mujeres, pues todos los servicios de atención, de protección, están dedicados y orientados a la mujer. Pero cuando vemos a niños y adolescentes varones, nos hemos topado en Bolivia justamente con las normas de género bastante estrictas, ¿no? Y los patrones culturales que tenemos que todavía son muy arraigados. Y con esto me refiero a que cuando un niño manifiesta o a un adolescente varón manifiesta haber sido agredido sexualmente o que una persona ha tocado sus genitales o le ha hecho alguna insinuación sexual, eso no se tiene que hablar. En la familia lo primero que se hace es silenciar, ¿no? Cuando es varón. Cuando es varón, ¿no? O desde las prácticas más básicas, cuando un niño se cae y llora, machito eres, tienes que aguantarte, no tienes que llorar. Las chicas nomás lloran. Solo las niñas lloran. O cuando él quiere expresar sus sentimientos, no. Los varones no tenemos que demostrar debilidad. Entonces, todas estas normas y estas estructuras que tenemos a nivel de género y a nivel de nuestro sistema cultural, también porque Bolivia es un país muy arraigado a su raíz, nos topamos con algunas barreras para que los niños y adolescentes varones que han sido víctimas o son víctimas de agresión sexual no puedan hablar de esta situación, que es algo malo, ¿no? Y cuando ya son adultos cambia la situación cuando hablamos de machismo, ¿no? El hecho de que tú, por ejemplo, no sé, hables de que tienes o has contactado a varias mujeres o sales en la semana con varias mujeres, más bien denota cierta varonilidad, ¿no? O denota que puedas tú tener cierto prestigio en el grupo de varones. Pero hablar de estas situaciones muy particulares en la niñez y adolescencia es muy complicado. Entonces, desde ahí ya tenemos barreras, primero, para la denuncia. Segundo, para poder centralizar y poder evidenciar cuáles son las características que tienen los niños. Porque a diferencia de las niñas, existen ciertos rasgos y también pueden existir ciertas secuelas diferentes a las de las niñas o de las adolescentes mujeres, ¿no? Y cuando llegan a los servicios de protección, a la Defensoría de la Niñez o a la policía o en este caso al Ministerio Público, también nos topamos con profesionales que también, a pesar de su profesión, de su estudio, tienen algunos prejuicios en cómo van a atender a un varón. O sea, ¿qué le van a decir? ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo le explico? ¿Cómo le pregunto? Porque es un tema de sexualidad. Y en el caso de los varones, te reitero, no es un tema que esté profundizado, ¿no? Entonces, básicamente, el estudio que hemos presentado, que se ha realizado en 2021, cuenta con, bueno, ha sido un estudio cualitativo, cuantitativo. Se ha realizado en línea porque estábamos todavía saliendo de pandemia. Han participado de este estudio profesionales de Defensorías de la Niñez, de los equipos multidisciplinarios. Algunos efectivos policiales, profesionales del Ministerio Público. Y también han participado otras organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, ¿no? En este caso particular, algo que salió en el estudio es que la explotación sexual de varones, de niños, adolescentes, varones, no es algo que se denuncia en la primera o se identifica en la primera denuncia. Es una situación que viene como secuela o como algo colado, entre comillas, a una denuncia, por ejemplo, de consumo de sustancias, porque los papás también acuden a la Defensoría para pedir orientación cuando sus hijos están involucrados en pandillas o tienen problemas de conducta, de agresividad o están en consumo de sustancias o de alcohol, ¿no? Pero esto justamente ha denotado que después de estas denuncias o de esta solicitud de apoyo, recién es que se identifica que el niño o el adolescente sufrió un abuso sexual en la niñez o está siendo víctima de algún tipo de agresión sexual. Entonces eso dificulta bastante incluso el poder identificar cuántos niños varones tenemos. Estadísticamente no hemos podido obtener estos datos porque también tenemos una falencia en el sistema de que si tú quieres puedes acceder ahora y saber cuántas denuncias de trata hay, por lo menos en el primer semestre, pero sobre explotación sexual como tal no tenemos una estadística. Y sobre formas de explotación sexual, y ahí encontramos la pornografía, la explotación sexual en línea, no vas a encontrar como que un desglose. Y si quieres tú saber de varones y mujeres tampoco tenemos el desglose, ¿no? ¿Esa estadística es del Ministerio Público? En este caso la maneja del Ministerio Público y la División de Trata y Tráfico de la Policía. De la Policía. Exacto. Entonces muchos nos han preguntado cuántos niños hay, cuántos adolescentes. Este estudio ha sido cualitativo, sin embargo en cuanto a datos, en muchos países, y esto no es solamente en Bolivia, no hay estos datos, lamentablemente. Si queremos saber de niños y adolescentes varones no hay datos, ¿no? En cuanto a agresión sexual sí vamos a poder encontrar, porque básicamente se clasifica varones-mujeres y los tipos de agresión sexual que existen de acuerdo a nuestra normativa también. De acuerdo. Adelis, ¿cómo hacer para tener este estudio, estos datos? ¿Cómo hacer para contactarse con ustedes? ¿Tienen una oficina? ¿Están en las redes? ¿Cuál sería el camino para llegar a ustedes y tener más detalles de este informe tan interesante? Bueno, la Fundación Muna Sin Cullaquita está en la Ciudad del Alto, a una cuadra de impuestos nacionales. Pueden buscarnos en la página de Facebook, que van a encontrar todo el material. La página web también en la que van a encontrar los estudios, videos, documentales que se han realizado. Y el estudio en realidad justo esta semana, yo te lo voy a traer la siguiente semana y ojalá tengamos otro espacio. Seguro. Lo estamos validando en español. Te decía que son 10 estudios que se han hecho en diferentes países y este es el único que se está traduciendo al español. El toditos están en inglés. En inglés, correcto. Entonces, pueden también buscar en la página de ecpad.org. 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 Es la página web de la red. Ahí van a encontrar información de lo que es ECPAD Bolivia también y los otros socios en el resto del mundo. Está el estudio en inglés, el estudio en español está saliendo esta semana y bueno, ya nos encargamos de socializarlo. Que puedan estar atentos a la página de la fundación también, una cincullaquita, que se va a hacer, bueno, se va a presentar la versión en español. Y bueno, tienen bastante material que pueden profundizar ahí, así que los invito a visitar nuestra red. Buenísimo. Agradecerte muchísimo, Annelise. Ha sido un placer conocerte, tenerte acá con nosotros. Nosotros hacemos una suerte de vínculo para poder ser un medio más para difundir información, para difundir recomendaciones, lo que fuera necesario. Cualquier investigación que ustedes hagan nos va a encantar divulgar acá para que la gente se informe justamente en una de las notas que ustedes nos mandaban la importancia de que la gente esté informada. No tantas cosas, tantos errores que se cometen, tantos problemas que hay justamente por o mala información o desinformación. ¿No es cierto? Así que la discriminación y el desconocimiento aumentan los riesgos, dice, ¿no? Qué buena definición, ¿no? Así que, bueno, en el compromiso de por lo menos ayudar para que la gente empiece a conocer estos temas, sea consciente de estos temas, nos va a encantar pues tenerlos aquí a menudo. ¿Sí? Va a ser un placer, Annelise. No, a ustedes más bien gracias. Gracias y reitero que, bueno, los medios de comunicación siempre son nuestros aliados para poder informar y en este caso, hablando de niños y adolescentes varones, también sensibilizar un poco más sobre cómo acceder y ampliar los servicios a ellos, ¿no? Desde la familia y desde la comunidad. Eso es muy importante. Annelise Cruz, felicidades también a ti por el Día de la Mujer y como estás acompañada de otra mujercita, felicidades doble, ¿sí? Porque Annelise está con su bebecito, ¿sí? Sí, muchas gracias. Mira, es el Día Nacional de la Mujer, pero también hagamos hincapié, es el Día Internacional de la Niña y es necesario darles la voz también para que niñas y adolescentes puedan emitir su opinión sobre ciertas situaciones. Así que, bueno, a todas las que están mirando el programa, pues un abrazo muy fuerte, ¿no? Y hay que seguir luchando para seguir conmemorando más que festejando, quizá. Seguro que sí. Un cariño grande para ti, Annelise, para todas las compañeras y compañeros que trabajan allá en ECPAT. Bien, 10.15, corremos a una pausa, 17 grados centígrados la temperatura.